La familia Al-Halak está trabajando arduamente para construir una nueva vida en los Estados Unidos. En esta ciudad pequeña de trabajadores en Vermont, los brazos se han abierto. Todas las personas son muy agradables y saben, ahora hay muchas personas que nos ayudan a nosotros a construir nuestro futuro. La familia huleó de Siria en el 2015 debido a la guerra. Primero fueron a Turquía antes de venir a los Estados Unidos dos años más tarde. Ahora, gracias a esta comunidad, van a tener una casa. Y un artículo en el diario obtuvo los fondos necesarios después que el Habitat para la Humanidad seleccionó a la familia para el proyecto. Son gente tan buenas, con sonrisas en sus rostros. Le encanta estar acá en Rutland. Hace tres años, el exalcalde de Rutland anunció el plan de dar la bienvenida a 100 refugiados a la ciudad y a la comunidad. Se sintió mal por esto. Se eligió al presidente Trump entonces y esta familia fue una de las que llegó antes de que la administración de Trump prohibiera los viajes de países musulmanes. Yo creo que me gusta aquí mucho más que Turquía porque en Turquía era problemático llevarme con los muchachos. Aquí me llevo mucho mejor. Aquí me llevo muy bien. Aprendiendo un nuevo idioma tiene ciertos desafíos y está en una nueva parte del mundo, pero la familia tiene su cultura en su casa hablando en casa árabe. Una vez al mes viajan a Albany o a Burlington para poder obtener alimentos de tiendas del Oriente Medio. Esperan poder traer a otros miembros de su familia en el futuro a Rutland para que se alejen de la violencia en Siria. Pero hasta ese día están trabajando ordamente tratando de ser lo más americanos posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!